Música Llegamos a Miami en un vuelo perfecto, la verdad, incluso llegó 10 minutos antes. Fuimos a hacer los trámites migratorios correspondientes y cuando íbamos a buscar la valija para embarcarla hacia nuestro destino final, Denver, nos encontramos con la sorpresa de que el vuelo Miami-Denver había sido cancelado. Ahí comienza parte de una pequeña telenovela. A Fran y a mí nos embarcaron en un vuelo que ahora nos va a llevar a Chicago y de Chicago en algún momento llegaremos a Denver, espero hoy en la tarde. Sin embargo, nuestros partners, Carlitos, Martina Soto, Anitta, Bornoroni, no tenían un juco en ese vuelo a Chicago y luego a Denver. Le reprogramaron un vuelo supuestamente para mañana. Bueno, hay que empezar a pelearla. Se quedaron ahí en el Customer Service peleando. Por un lado, que quieren llegar a Denver sí o sí hoy, a como dé lugar. Y si se tienen que quedar acá un día, bueno, ¿quién paga ese estadía? Quedaron ahí y a nosotros nos quedaron unos 10, 15 minutos para abordar. Para abordar, así que estamos yendo a la puerta de 23. Atrás viene la Fran, entrecansada y media podrida. Y a mí, con lo que me encanta caminar los miércoles a las 7 de la mañana, ya hemos recorrido toda esta zona A del Aeropuerto Internacional de Miami. Caminar tan más, caminar tan bien, ¿eh? Así es que mi cardiólogo se puede quedar absolutamente tranquilo de que tengo los deberes hechos. Y aquí estamos, frente a la puerta de 23, que se supone donde vamos a abordar el avión que nos tiene que llevar a Chicago. Personalmente me encanta Chicago. Me recuerda a las mejores películas, a los mejores tiempos. De la mafia y de los gángsters. De Chicago era el Capone. Pero bueno, no vamos a tener mucho tiempo para hacer nada en Chicago porque se supone, y voy a seguir hablando en potencial, se supone que tenemos una demora de 25 minutos hasta el próximo vuelo a Denver. Bueno, estamos arriba del avión para ir a Chicago. Entramos de casualidad. Nos tocó el último tiempo. Lo que viene es el baño. Así es que, de casualidad, nos estamos yendo a Chicago en este vuelo. Y nuestro amigo Carlito lo perdimos en aeropuerto, tratando de conseguir que lo lleven también hasta Denver. Bueno, es parte de la aventura. Bueno, aquí estamos. Ahora en el aeropuerto de Chicago. Sin duda que este viaje a Sturis formará parte de aquello que se llaman los viajes inolvidables. Porque de la frustrada ruta por Dallas, bueno, llegamos a Miami, nos encontramos, como les contaba, con que el viaje directo de Miami a Denver estaba cancelado. Bueno, en el caso nuestro, nos mandaron a Chicago, que es donde estamos ahora. Y al llegar a Chicago, nos encontramos con que el ticket que me dieron, que tiene esa marquita, significa que estamos stand-by, lista de espera. Es decir, no hay vuelo. O sea, no hay lugar en el vuelo que nosotros tendríamos que tomar ahora dentro de 5 o 10 minutos para ir adentro. Bueno, no está mal estar un ratito varado acá en Chicago. Pero en algún momento saldrá un vuelo y, bueno, llegaremos a Denver y estaremos a tiempo, espero yo, para tomar las motos e iniciar nuestra aventura hacia Sturgis. Sturgis o Sturgis, como lo dicen acá. Así que, bueno, le iré contando cómo se va desarrollando todo esto, pero forma parte esto de las historias que uno siempre tiene que tener para contarle a los nietos. Por ahora tengo historias. No tengo nietos. Bueno, bueno, bueno. Aquí están nuestros tickets a Denver. No nos quedamos stand-by. ¿Y qué lugar tenemos? Veníamos del lugar 30. Ahora tenemos el lugar 8 y el lugar 10. Bueno, la esperanza siempre es lo último que se pierde. Las historias para los nietos. Nos vamos subiendo el avión que va a Denver. Bueno, han pasado casi 24 horas de que salimos de casa y 18 desde que tomamos el avión en Miami. Por fin ya estamos en Denver. Hemos llegado a Denver. Esta ciudad es famosa por muchas cosas. En los tiempos de los cowboys y de los indios, aquí se vivió gran parte de la fiebre del oro. Esta ciudad también se conoce como The High Miles, porque está justamente a una milla sobre el nivel del mar. También otro lo llaman The Queen City of the Plains, porque es la ciudad reina de las llanuras. Pero lo más importante que encontré de Denver, se lo voy a leer textualmente porque no me quiero equivocar. Los que saben coinciden que Denver es la ciudad cervecera por excelencia de los Estados Unidos. Todos dicen que es la mejor ciudad para tomar cerveza en este país. Es más, la American Home Brewers Association dice que hay más de 100.000 casas cerveceras en el estado de Colorado. Y de acuerdo con la Brewers Association, hay más de 100 nuevas fábricas de cerveza en Colorado que se han abierto desde el 2011. Solo en el área metropolitana de Denver hay 48 cervecerías. Es decir, hay cerveza suficiente para todos. Y aunque ustedes no lo crean, la cerveza favorita de los Estados Unidos es la Coors, que se fabrica acá, en las afueras de Denver, que sigue siendo la fábrica más grande y más importante de este país. La pregunta es, ¿y cómo termina esta historia? Y la verdad que no lo sabemos, porque hoy, 24 horas después de haber llegado Denver, apareció solo una valija, la de Fran, la mía. Quizás dónde estará. Es decir, que estoy en Denver sin ropa. Es decir, que estoy en Denver sin ropa. No, no, no. Gracias por ver el video.